Si eres de México, escanea, te interesa. O usted que es de Colombia, escanee que le interesa. Si sos de Argentina, escanea, claro que te interesa. Porque invertir tu lana, tu plata o tu guita en propiedades en Orlando, es tu opción más segura. Escanea y contacta a Metropolitan Real Estate Solutions e invierte en tu sueño americano. Be stress free. Be happy. El más 1-407-256-0195 es el teléfono que te lleva directamente al WhatsApp del equipo de Metropolitan, dirigido por nuestra querida Alejandra Silva. Y allí vas a reconocer a un equipo pendiente de responderte. Sí. Mira, y ahí el www.beestressfree.net, esquina superior izquierda, es el vínculo directo a una precalificación de tus posibilidades de participar en compra, venta y desarrollos inmobiliarios en Estados Unidos y en Florida, uno de los estados más pujantes del mundo en este ramo de negocio. Beestressfree.net, entra, respondes las preguntas y te van a enviar de vuelta un correo diciendo, bueno, de acuerdo a lo que respondiste, tenemos estas oportunidades así, a SAO, a mediano, a largo plazo, a corto plazo y tú ya entras en comunicación con Metropolitan Real Estate Solutions. Mira, tienes la gran oportunidad de reconstruir, de fortalecer tus finanzas allá. Código QR, directo. Eso es puerta abierta a la información. Quien tiene la información, tiene el poder. Sin poder, nanay, nanay, lo puedes todo en las mejores manos. Las de Metropolitan Real Estate Solutions y Beestressfree. Be happy. Venga. Por supuesto que vamos a reconocer en el Partido Popular y en el Partido Vox y en el Partido Nacionalista Vasco y en la representación canaria y cuantos más del Congreso de los Diputados allá en España que se alinearon en respaldo. En el primer debate, mañana será la votación. Si las cosas están plantadas como hoy se vieron, debe ser reconocido por el Congreso de los Diputados el presidente electo nuestro en tal condición, Edmundo González Urrutia. El Partido Socialista Obrero Español lo que está solicitando es una modificación de la propuesta del Partido Popular porque señala que hay que, primero reconocer, ¿no?, que el PSOE no reconoce triunfo alguno de Nicolás Maduro. Luego dicen, hay que reconocer también que fue el gobierno de Pedro Sánchez el que motivó la discusión de esto en la Unión Europea. Y luego argumentan que antes de la calificación de presidente electo que a fin de cuentas es una calificación o un reconocimiento político no jurídico deberían agotarse todos los esfuerzos en la Unión Europea para que el reconocimiento en dado caso luego de sopesar las consecuencias de darlo el reconocimiento de presidente electo venga de la mano de 27 países de un solo golpe. Yo voy a decir mamonazo, pero no sé si en España se entendería eso así. De cualquier manera, parece que mañana será reconocido. Felicitaciones y gracias, Cayetana. Gracias al partido de Abascal, no obstante los roces que hay en estos momentos entre el Partido Popular y Vox. Gracias a las otras representaciones. La hija de Edmundo González Urrutia hoy lanzó con la lectura de la carta de su padre a quienes estaban presentes de la diáspora venezolana en las afueras del Congreso de los Diputados un bálsamo, una alegría singular y al mundo entero y a los venezolanos dentro de Venezuela y fuera de Venezuela por los pesares, por las dudas, por la parquedad de las comunicaciones previas de Edmundo González y claro, hay que reconocer en qué condiciones se encuentra Edmundo en estos momentos, ¿no? A ver, la propia Maracolina Machado publicó, vamos a verlo en pantalla, el momento de la lectura por parte de la hija de Edmundo González, mensaje del presidente electo de Venezuela a todos los venezolanos, no hizo mayor comentario, sino que transcribió el mensaje que a continuación escucharemos en la voz de su hija. Adelante. ¡Venezolanos! En esta hermosa manifestación quiero ratificar el compromiso que es encantable que asumí el 28 de junio con ustedes. Mi agradecimiento va a todos aquellos que votaron por mí y también a los que no pudieron hacerlo por las artimañas de un Consejo Nacional Electoral que así lo impidió. Hago un llamado a la comunidad internacional a redoblar los esfuerzos por la restitución de la democracia y la libertad en Venezuela. La voluntad del pueblo expresada el 28 de julio tiene que ser respetada y lo haremos respetar. María Corina y yo les aseguramos que esta lucha que iniciamos continuará hasta alcanzar los objetivos que nos pusimos hasta el final. Agradezco al gobierno de España por brindarme apoyo y cobijos a mí y a mi familia en estos días tan difíciles. Compatriotas, no desmayen que no los desfrauden. No desmayen, no los defraudaré. María Corina y yo hasta el final la voluntad del pueblo expresada el 28 de julio se hará respetar. Lucharé por ello. Frases muchísimo más contundentes, ¿o no, Jesús David? ¿Ah? Todos estábamos muy preocupados y yo debo decir que muchos seguimos muy preocupados por el hecho de que el resto de la familia del mundo y de Mercedes siguen en Venezuela y yo de confianzudo aquí del mundo y de Mercedes, ¿no? Del presidente y la primera dama. Me refiero a la otra hija, a sus hijos, es decir, a la hermana y los sobrinos de esta una de las hijas de Edmundo González, Carolina. Vamos a escuchar el extracto en que hace referencia a esto en la conversación con Elianjelica González de Univisión el abogado José Vicente Aro. Dale directo por favor al video. Dale, dale, escuche. En modo alguno. La hija mayor de Edmundo González Borrutia permanece en Venezuela pero no bajo una situación de amenaza. No se encuentra en esa situación. Ella está casada, tiene su yerno y tiene dos hijos menores. Son nietos de Edmundo González Borrutia y debo aclarar y salir al paso a algunas afirmaciones que ha habido en redes sociales, medios de comunicación, según los cuales estarían bajo apremio, amenaza o coacción aquí en territorio venezolano y debo decir al respecto que ellos están realizando en general como familia su vida natural desenvolviéndose con relativa prudencia y no espero con normalidad. Por de pronto y digamos que creemos la palabra no tendríamos por qué no creerla del doctor José Vicente Aro pero el por de pronto que acabo de decir yo tiene que ver con la experiencia que conocemos todos los venezolanos del cómo no tienen compasión o como se dice más en criollo no tienen paz con la miseria y el tema de ir contra la familia y contra el entorno es acaso algo que veríamos como novísimo y el tema no conocido al detalle por nosotros de las circunstancias de asedio cruel contra Edmundo González ¿acaso nos dejaría nosotros sorprendidos si arremeten contra la familia del presidente electo? ¿Quién en Venezuela puede estar llevando una vida natural o normal? me alegro que el doctor José Vicente Aro del reporte del según él conozca no haya ningún apremio ningún acoso ningún chantaje ninguna extorsión ninguna amenaza para el resto de la familia por de pronto digo yo porque Edmundo González se ha puesto los guantes y va a pelear bueno por cierto que mucha gente también especuló escúchenme ustedes sobre el quiebre de esa unidad que fue tan importante para vencer derrotar el 28 de julio a Nicolás Maduro hay un anuncio además de la lectura de la carta además de la declaración de José Vicente Aro que dio este mediodía Juan Pablo Guanipa en el curso de una conversación con Leopoldo Castillo que a mí me parece que es de lo más importante vamos a ver por favor la publicación de BTV y leo para ustedes en las próximas horas se espera una reunión María Corina Edmundo y la unidad Venezuela esto es amigas y amigos que se rearma el equipo completo Edmundo compromete lucha hasta el final escuchemos a Juan Pablo a ver con nosotros gracias a ti Leopoldo bueno lo que viene ahora es continuar nosotros tenemos la responsabilidad de resistir y tenemos la aspiración de que en España Edmundo González lleve adelante todo lo que es la lucha por lograr articular con distintos países con la comunidad internacional con los organismos internacionales para que desde allá se ejerza presión pero nos corresponde a nosotros aquí en Venezuela los que estamos en este país María Corina Machado en liderazgo los dirigentes de los partidos políticos y la unidad democrática junto a la nación dar la pelea también para generar aquí una presión interna esas dos presiones unidas son las que yo creo que pueden ayudarnos a lograr que lo que pasó el 28 de julio sea reivindicado y que el triunfo que fue demostrado sea aceptado por la dictadura de Nicolás Maduro es un tema complejo es un tema difícil pero hoy es la hora de la resistencia es de la resistencia y de la unidad ¿cómo está la unidad? bueno mira dice algo muy importante porque es fundamental que la unidad sea una realidad no solamente la unidad de todos los partidos políticos y ahí está la plataforma unitaria que la integran 10 partidos políticos pero está también el movimiento 20 Venezuela que es el partido de María Corina y está Edmundo González que yo creo que esa reunión que se espera crecer en el próximo hora esa plataforma con Edmundo con María Corina es fundamental para consolidar esos lazos de unidad y para ampliar fíjate tú que es tan importante todo esto que ayer se produjo un manifiesto de distintas personalidades de sectores algunos vinculados con el chavismo otros vinculados con la alternativa democrática muchos sectores independientes que se unen para exigir el respeto a la elección del 28 de julio para exigir que cese la represión y que pongan en libertad a todos los presos políticos y creo que eso es algo muy interesante porque logras unificar distintas personas algunas de las cuales ni siquiera apoyaron al mundo González y hoy están de alguna manera constituyendo esta realidad que para mí puede ser un nuevo movimiento que integre a todos y que a partir de allí eso ayude en la fortaleza de estar unidos y de luchar por lo que corresponde que es la reivindicación del 28 de julio muy bien estamos a la espera de los detalles de esta reunión no sé si harán público extractos de esas conversaciones pero será también refortificante el ver a los representantes de la plataforma unitaria a los representantes de la organización ciudadana con el equipo de 20 de Venezuela lo que han dejado del equipo de 20 de Venezuela lo que han dejado del equipo de la plataforma unitaria Viaggio Williams Freddy cuántos se han llevado presos y de 20 bueno quienes están en la residencia del embajador de Argentina ya se habían llevado a Henry a Dignora coordinador de Henry Alviares y Dignora Hernández cuánta gente se han llevado oye que hasta hoy se llevaron hoy se denunció que estaba desaparecido hasta el cuidador de la sede de 20 de Venezuela y del comando con Venezuela ¿Henler apareció o no apareció? hasta donde yo sé no no verdad es el colmo una cosa de secuestradores y rehenes pero a diestra y siniestra les recomiendo por cierto el trabajo especialísimo de Sebastián Navarraez sobre como la extorsión el terrorismo y la agresión es el común denominador de los actos de las fuerzas policiales desde que escribe Sebastián Navarraez es ministro de interior y justicia y paz pero como dije yo como era ese ministerio el ministerio para las injusticias en el interior a fin de que ellos delincan en paz Diosdado cabello bueno vamos a la pausa amigas y amigos son muy buenas las resultas del día buen saldo buen saldo ya venimos con más gracias por ver el video gracias por ver el video